Bueno, estamos de nuevo en la granja de Lavailu con estos dos bodegueros, chico y chica. Tienen ya tres o cuatro vacunas, microchip, ya veis que están súper majos. Ya tienen unos cuatro meses más o menos aproximadamente y están ya listos para la calle, para que rompan el mundo. Aquí está con la oreja de cerdo que no sabe qué hacer con ella. Bueno, aquí estamos. ¿Y chines? No, están preciosos, la verdad. Ya han comido y en breve a Lolos a dormir un rato más esta. Sí, pocholitos, sí.